Todo preso es un preso político, decía el expreso político, mientras sin darse cuenta, torturaba psicológicamente a su ex mujer. Mientras, sin darse cuenta, torturaba psicológicamente a su ex mujer. Luego vino un misterio y después un silencio y luego un vaivén. Luego se hundió un submarino, yo temblé de miedo, no sé bien por qué. Luego se hundió un submarino, yo temblé de miedo, no sé bien por qué. Había una viajecita que de sol a sol trabajaba y suspirando decía, ¿Cuándo llegará el socialismo? Y esa viajecita, terida de frío debajo de un puente, pelaba pollitos con agua caliente. Y ella los pelaba con gran estoicismo y suspirando se lamentaba, ¿Cuándo llegará el socialismo? Y la viajecita recordaba los tiempos de Allende y la unidad popular, Canejo. Y como ciertos líderes le hablaban del socialismo y le decían, Eres pobre viejita, pero un día te llegará el socialismo, ¿viste? Y terminarán todos tus sufrimientos que son consecuencia directa de la apropiación de la pluralía que produce la fuerza de trabajo que no te paga el burgués que aliaba la cacha de la espada, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la viajecita susurraba en las gélidas, frígidas noches, ¿Cuándo llegará el socialismo? ¡Uy, jaché! Y los líderes le decían, ya le llegó a la Úrsula, ya le llegó a la China, ya le llegó a la Cuba. Es un proceso natural, le decían los líderes del socialismo, a ti alguna vez también te llegará el socialismo. Y salían los líderes con cascos de minero a desfilar militarmente por la calle Maquíber. Y tenían tuitito el paisanaje alborotado con coligües, lleno de bandera y gritos por el socialismo. ¡A la calle Maquíber, che! ¡A la calle Maquíber! Y desfilaban con coligües por la calle Maquíber. Como si la calle Maquíber fuera o hubiese sido el socialismo. Los gurí líderes no frenaban el Quijote y apiolados, se juraban en la vana vieja. ¡Ah, malaya y junna huija! Pero lo peor fue que tanto hablar del socialismo y desfilar con coligües por calle Maquíber asustaron a las capas medias y a las capas calcetines, que fueron el chivo expiatorio exacto para que los milicos, asusados por la derecha, que financiada por la CIA, que estimulada por las transnacionales, que financiada por el complejo industrial militar, empezaron a golpear y a golpear y a golpear, hasta que un 11 de septiembre de 1973 del siglo pesado, la viejista gritó, ¡Los están golpeando! ¡Los están golpeando! ¡Los están golpeando! Y el país amaneció con los ojos morados y los pezones doliéndole, ¡che! Y la viejecita vio que muchos de esos líderes que le hablaban del socialismo, enfundados en rápido y urgentes trajes azul turquesa, en trajes verde pantano ocre, partieron en unos aviones para las Europas a digerir unos simposios muy importantes, ¡che! para el futuro y la solidaridad con Chile, ¿no? Y se fueron a hacer unos posgrados en socialismo de rostro humano, másters en sociología del que fracasó mal y doctorados en por qué andábamos tan perdidos de acuerdo a ello, ¡che! Y la viejecita los recordaba y entrecerrando sus ojillos negros mascullaba ¡Cuándo llegará el socialismo! ¡Y la viejecita hizo barricadas! ¡Expropiaciones! ¡Recuperaciones! ¡Puso bombas! ¡Hizo llamadas falsas! ¡Zapió a los sapos! ¡Estuvo en las barricadas del 83, repartió panfletos! ¡Tuvo un bis tátara sobrino nieto que fue preso político! La viejita le tiró una botella de vino al cura ¡Llegaron de nuevo los mismos líderes del socialismo! ¡Bajaban de los aviones! Enfundados en sus ternos blancos comprados en Nueva York Sus calcetines italianos, sus gabardinas fucsia marrón Sus gabulanes de Dinamarca, sus pañuelos de Milán ¡Bajaron los líderes! La viejecita que creía en el socialismo los vio Y los reconoció de inmediato Estaban un poco más gordos y más gastados Pero eran los mismos líderes En el aeropuerto no volaba una mosca Cuando la viejecita los encaró ¡Pssst! Compañeros ¿Y cuándo llegará el socialismo? ¡Vieja hueona! Dijeron los líderes Y los líderes ya no estaban interesados en esos socialismo Ya no eran ni del Mope, ni del Moc, ni del Mac, ni de la Bills, ni de la PAP Ni del Regional, ni del Pedazo, ni del Bloque, ni del Cordón, ni de la Villa Los líderes ahora eran gerentes transnacionales ascendentes, ¿viste? Creían en los problemas de la comunicación, en la información de la aldea global ¡Chúpate esa mandarina! Se había acabado la historia según un yanqui japonés ¿Y pa' qué tanta histeria, mierda? Se amostazaban los líderes Los líderes ahora trabajaban en un proyecto Sobre la modernización y la globalización Punto, com, che, tu vidrio Los líderes le mandaron a decir a la vieja Que el pingo se le había quedado pegado en la pampa en los recuerdos La vieja les respondió ¡Váyanse una vez a cagar a los yuyos! A usted, la CIA, no los va a desclasificar nunca Porque a usted les trabajan gratis Los líderes Tenían celulares La viejita tenía celulitis Los líderes se retiraron del aeropuerto Sumidos en sus celulares Musitando entre sus molares Una conocida musiquilla de los sesenta Se equivocó la viejita Se equivocaba Se equivocaba Creyó que el norte era el sur Se equivocaba Se equivocaba Cierta tarde Cierta tarde la viejecita Que aún así seguía creyendo en el socialismo Revisándole de pura intrusa La mochila A su chozno Tátara Bisnieto Sobrino Se dio cuenta que el gurí Era aficionado a la botánica ¿Viste? ¡Ah! Ya está la cagada Dijo la vieja Que se fue un pito Total ¡Qué weá! Quedó más volada Pobre anciana ¡Ah! Y se pegó un fierrazo también ¡Qué weá! Total ¡Está la cagada! Quedó súper duranga La veterana Oye ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué tanto le van a decir Que es drogadista la vieja ahora? ¡Ay! ¡Qué weá! Deja la vieja Que se mandó un mezcal al seco Total Ya está la cagada ¿Y qué le van a decir Que alcohólica A la anciana ahora? ¡Y re! ¡Ay! ¡Qué weá! Deja la vieja Y realizó una rápida ingesta De honguitos Que encontró por ahí Pellotitos San Pedrito Floripondio Chamico Yerba loca Oye La viejecita creyó tener Una regresión hipnótica Vidas pasadas Creía que Lagos Era Allende Y Zurita Neruda Oye Creía que Lili Pérez Era Gladys Marín Moya Era Vilarín Menem Era Onassis E Insulza E Insulza El Tío Loco El Tío Luca De lo Loco Adam Al término de su viaje astral La viejecita Que apesar de haberle visto Las espaldas A los seis líderes Que le hablaban Del socialismo Y ella misma Haberse transformado En una alcohólica Drogadista Que aún así Seguía creyendo En el socialismo Despertó A su viejito Que dormía Currucado al lado Los líderes Tenían Computador Con disco duro El viejito Tenía un computador Con disco Flácido Y le dijo Viejito Viejito A parcero mío Tenía una visión Debemos fundar Un nuevo partido El viejo Le dijo Y tendría que ser De izquierda La vieja Le complementó Y campesino El viejo Retrojó Y obrero Eso dijo la vieja Enderezándose las almohadas Partido de izquierda Campesino Obrero Tírame la P P Pásame la I I Agrégame la C C Enchúfame la O O ¿Cómo dice? Pico Más fuerte Pegó la Uyíula Veterana Pico Grito el viejo Contuita sus fuerzas No se oye Conto el alma mierda Abramó Estática La anciana Pico Barrito a punto De desvanecerse El viejo Bueno La propaganda Ya estaría escrita En todas las paredes De Chile Por lo menos Dijo el viejo ¿Quién se preocupa De los derechos humanos? El pico ¿Quién defiende A las minorías? El pico Pico Para los obreros Pico Para las dueñas De casa Pico Para los gays Agregó Maliciosamente El viejo Arriba Los pobres Del mundo Grito el viejito Ah Los pobres Mejor regalemos Solo a la UDI Dijo la vieja Total Los pobres Ya cambiaron Su conciencia Por unos microondas ¿Querés comunicarle Al pueblo Tus ideas? Le preguntó El viejo A la vieja No seas desubicado A parcero mío Le dijo la viejita Coquetonamente Pero qué malo He dicho Inquirió el veterano ¿Acaso no crees Que me di cuenta Que me estás sugiriendo Que me dirija Al país? Respondió Picaramente La vetusta dama Todo preso Es un preso político Decía Él es preso político Mientras Displicentemente Ojeaba su manual De sociología en francés Mientras Displicentemente Ojeaba su manual De sociología en francés Luego Vino un silencio Y después Y después Mareo Y después Va y ven Luego Se hundió un submarino Yo temblé de miedo No sé bien Por qué Entonces Subiste tú en agua Te pusiste linda Yo sé bien Por qué No sé bien ¿Por qué? No sé bien Gracias.